Anoche soñé contigo Anoche soñé contigo ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que saldrá del corazón Música Anoche, anoche soñé contigo Soñaba cosas bonitas Que cosas maravillosas y cositas lindas Ay mamá, soñaba Soñaba que me querías Soñaba que me besabas Y que en tus brazos dormían cositas lindas Ay mamá, mi vida Tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto Yo sé que tú me darás un merecumbre pa' bailar ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que saldrá del corazón ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Un beso que saldrá del corazón Música 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 Gracias por ver el video.